La cueva de la bruja, muy cerquita de Patones, donde vamos a hacer espeleología y también un rappel de hasta 40 metros. Bueno, pues aquí estamos bajando con el micrófono en la mano y primero se pasa por un sitio bastante estrechito. Eso cortarlo, por favor. Hay que cantar la de soy minero. ¿Qué tal vais? Bien, todo genial. Y con el micrófono aquí, que si no. Aquí en Madrid solemos trabajar dos cuevas, una cueva que es un poco más sencillita, que es la cueva del aire, que está destinada sobre todo para niños, y luego hacemos esta cueva. Haremos gateras, haremos trepadas, haremos de todo. No hace falta haber hecho espeleología, no hace falta ninguna experiencia. Nosotros os damos todo el material, os contamos todo y hacemos todo que sea muy seguro para que no necesite ninguna experiencia. Bueno, y este inquilino. Aquí en las cuevas es muy típico los murciélagos. No son de esos vampiros, ¿no? No son vampiros, no son vampiros. Bueno, ¿y vosotros? ¿Nunca habíais hecho esto? No, es la primera vez que me meto en una cueva, la verdad. Yo no sé si tú la entrada te la esperabas así. No, para nada. Yo me esperaba un arco grande, como que ponga un letrero, Cueva de la Bruja, ¿no? Más elegante. Más elegante, sí. Empezaremos con el rappel. Aquí en compañía de nuestros amigos los murciélagos. Va controlada por mí. Si tú te intentas echar para atrás y yo no quiero, ¿vale? Intenta echarte para atrás. Vete para atrás. Yo con dos dedos, yo te tengo y no te suelto. Esta otra cuerda blanquecita es la que vamos a utilizar para rappelar. Esta cuerda, yo os la coloco y lo que hacemos es que, diestro, mano derecha aquí a la altura de la cadera y vamos soltando la cuerda de la mano poquito a poco, ¿vale? A partir de cuatro personas ya abrimos grupo. Edad, a partir de ocho a diez años. Ese sería nuestro empiece y límite no tenemos. Aquí hemos traído a gente desde 70 años, ha empezado a hacer el rappel y lo ha pasado genial. A la roca de la izquierda, ¿vale? Y ahí es donde te digo que tienes que colocar la cuerda. ¿Ves las marcas? Sí. Pues tienes que colocarla ahí, ¿vale? Bueno, esperábamos así, pero con el tema de la oscuridad y tal no te da impresión de altura, entonces, pues es muy divertido, la verdad. Y por aquí viene nuestro intrépido cámara Daniel Rivas. Rappelando por primera vez que no se le da nada mal. Bueno, esto va por mi tío Fermín, espeleólogo, que lo hacía bastante mejor que yo. Y ahora mismo, si apagamos la antorcha de nuestra cámara, lo que se vería sería esto. Bueno, pues yo ya veo la luz aquí al final del túnel. Y prueba superada, lo hemos conseguido en Madrid directo. Hemos completado la Cueva de la Bruja. ¡Gracias!